Vamos, únete, dame tu mano y canta, ven aquí, Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe. Vamos, únete, dame tu mano y canta, ven aquí, Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe. Te digo hermano, escucha, vive, sólo en Él la vida se hace nueva en Jesús. Él es verdad, camino y vida eterna que se entregan hoy a ti. Gritemos juntos, firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe. Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe. Firmes en la fe. Arde, préndete y alumbrado en la tierra con su amor, la fuerza del Espíritu dará el valor. No hay miedo, sólo fe. Te digo hermano, escucha, Cristo, el Señor, que siempre va contigo hasta el fin. Él da sentido a todo y todo en Cristo, encuentra la salvación. Gritemos juntos, firmes en la fe, arraigados en su amor, vivimos firmes en la fe. Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe. Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe. Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe. 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 Gracias. Gracias. Gracias.